Un operativo que inició en la colonia Independencia, en donde liberaron a dos menores que permanecían secuestrados y decomisaron un arsenal, culminó en una balacera entre militares uniformados de policías y miembros del crimen organizado registrado en el centro de la ciudad, en donde abatieron a dos sicarios la tarde del jueves. Un inocente que circulaba en un vehículo por la avenida Francisco y Madero en su cruce con Julián Villarreal, perdió la vida tras ser alcanzado por una bala durante el enfrentamiento. Una fuente policíaca informó que el operativo inició en la parte alta del cerro, frente a la iglesia de la Santa Cruz en la zona conocida como Cima de la Loma. Con el fin de sorprender a los delincuentes, las autoridades llegaron por una brecha de la avenida Lázaro Cárdenas en Valle Oriente, para no ser vistos por antiguo camino a San Agustín. Los policías irrumpieron en un cuarto abandonado, donde encontraron a los menores atados con cadenas mientras un helicóptero sobrevolaba la zona. Los jóvenes rescatados, conocidos como el Toki y el Mac, ambos estudiantes, aseguraron que tenían una semana plagiados. Momentos después, en las calles Jerónimo Treviño y Álvaro Obregón, del centro de Monterrey, cuatro hombres en una camioneta Gran Cherokee Blanca con reporte de robo, atacaron a balazos el convoy de seguridad pública del estado, que regresaba después del operativo en lo alto de la colonia Independencia. Al repeler la agresión, dos pistoleros fueron abatidos en el interior del vehículo que se impactó en Álvaro Obregón entre Carlos Salazar y Arteaga. Después del combate, quedaron detenidos José Santos Ernesto Carmona, de 19 años, y Cristo Urbina González, originario de Matamoros, Tamaulipas y de 35 años de edad. La víctima inocente que perdió la vida al pasar por el lugar fue identificada como Raúl Villarreal Martínez, de 17 años, y era estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El joven fue impactado por una bala en la cabeza y auxiliado por un amigo quien lo trasladó al Hospital San Vicente, lugar en el que momentos después perdió la vida.